¡Good morning! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y que hayan tomado un rico desayuno. ¿Sabes qué comí yo? ¡Mira! ¡Huevos verdes con jamón! ¡Mi desayuno favorito! Pero además es un libro del Dr. Seuss, Huevos verdes con jamón. ¿Quieres escucharlo? ¡Entonces pon mucha atención porque te lo voy a contar ahora! Huevos verdes con jamón por Dr. Seuss Yo soy Sam Yo soy Sam Yo soy Sam ¡Ese Sam! ¡Ese Sam! ¡No me gusta nada ese Sam! ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? ¡No! ¡No me gustan esos Sam! ¡No me gustan los huevos verdes con jamón! ¿Te gustaría aquí o los quieres allá? No, no me gustan los huevos verdes con jamón o no me gustan los huevos verdes con jamón. No me gustarían aquí o allá o en cualquier lugar, pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Sam. ¿Los comerías en un cajón, con un zorro en un rincón? No, no los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón, tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los como aquí, ni allá, ni en cualquier lugar. No como huevos verdes con jamón, pues no me gustan nada, Sam. ¿Podrías? ¿Lo querrías en un coche? ¡Cómelos que se enfrían esta noche! No los comería ni querría en un coche. ¿Te gustarán más en un árbol? Quizás te gustarán más, ya verás. ¡Déjame ya! No los quiero en un árbol, no los quiero en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón, tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los como aquí, ni allá, ni en cualquier lugar. No como huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Sam. Un tren, un tren, un tren, un tren. ¿Puedes? ¿Quieres en un tren? ¡Déjame ya! No los quiero en un tren, ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón. Ni como un ratón, tampoco en un caserón. No los como aquí, ni allá, ni en cualquier lugar. No me gustan los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Sam. ¿Y en un túnel? Aquí, en el túnel. ¿Podrías, querrías, en el túnel? No podría, ni querría, en el túnel. ¿Podrías, querrías en la tormenta? No los quiero en la tormenta. No me tienta, ni en un túnel, ni en el tren. Me sienta bien, ni en un árbol, ni en un coche. No me gustan ni de noche, ni en un cajón, o en un caserón, con un zorro o un ratón. No los como aquí, ni allá. No me gustan, Sam. ¿No te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Sam. ¿Podrías comerlos con una cabra? No podría comerlos con una cabra. ¿Podrías, querrías, en un barco? No los como en un barco, ni navegando en un charco, con la cabra y en el túnel. No los como, ni en la tormenta, o en el tren, ni por asomo. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón. No los quiero con un zorro en un rincón. Y tampoco en un caserón, y menos con un ratón. ¡Basta ya! No los como aquí, ni allá, ni en cualquier lugar. No, no me gustan en ninguna ocasión. No me gustan los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Sam. ¿No te gustan? ¡Qué raro! ¡Pruébalos una vez, y te gustarán tal vez! Ya me lo dirás después, si los pruebas una vez. Sam, si me dejas en paz, los probaré. Ya verás. Vaya, ya me gustan los huevos verdes con jamón. Sí, me gustan mucho, Sam. Y los comería en un barco, navegando en un charco, y los comería con la cabra. ¡Te doy mi palabra! Los comeré en la tormenta. También me tientan. Y en el túnel, y en el tren. Y en un árbol, y en un coche, y de noche. ¡Qué ricos son, qué ricos son los huevos verdes con jamón! Los comeré en un cajón, con un zorro en un rincón. Los quiero en un caserón, y también con un ratón. Comeré aquí y allá, o en cualquier lugar. Me gustan los huevos verdes con jamón. Gracias, gracias, Sam. Fin de esta story. ¡Qué entretenido estuvo ese cuento! ¿Huevos verdes con jamón? ¿De qué se trataba? ¿Qué personajes aparecían? ¿Pusiste atención al cuento? ¿Me puedes contar qué pasó al final? ¿Se comió los huevos verdes o no? Voy a estar esperando tu respuesta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!